Problemas de trigonometría con dos triángulos, ahora mismo en este canal que se llama Matemáticas con Juan. ¿Preparados para resolver un interesante problema en donde necesitamos las funciones trigonométricas? Sí, pues vamos, vamos, mirad, a ver, a ver, aquí está nuestro ejercicio y vamos a observarlo un poco, vamos a analizarlo un poco. Por ejemplo, tenemos dos triángulos rectángulos, uno por aquí, otro por aquí, en donde conocemos este ángulo de uno de ellos y este otro ángulo del otro. Como veis, están compartiendo un cateto y ese cateto vale raíz de dos metros. Y lo que nos piden es esta distancia que hay aquí. Y divide y vencerás, como decían los grandísimos generales del Imperio Romano. Eso es lo que vamos a hacer aquí ahora mismo. Esta figura que hay aquí vamos a dividirla en dos porciones. Por un lado esta que hay aquí y por otro lado, pues, esta otra que hay aquí. Muy bien, conocemos de cada una de ellas lo siguiente, pues, estos son 30 grados, estos son 45 grados, a ver, a ver, a ver, un poco más de simetría, así. Esta distancia que hay aquí es raíz de dos metros, igualmente raíz de dos metros, esto así. Muy bien, y lo que quiero, lo que quiero calcular es este cateto, voy a llamarle D sub uno, y este otro, D sub dos. Esta distancia, esta distancia va a ser D sub uno más D sub dos. Bien, pues, tengo información más que suficiente para calcular lo que yo quiero. Siempre tengo, simplemente, tengo que aplicar las funciones trigonométricas de forma inteligente, tengo que aplicarlas apropiadas, claro. Y la más apropiada, en este caso, es la tangente. Mirad, la tangente de este ángulo, tangente del ángulo 30, está dada por el siguiente cociente. Pues, esto dividido entre esto otro, de uno partido de raíz de dos. Y, en cuanto a este otro triángulo rectángulo, pues, cuarenta y cinco, la tangente va a ser a esto, que es D sub dos, dividido entre raíz de dos. Bueno, pues, muy importante, muy importante recordar las razones trigonométricas para los ángulos más importantes, como son 0 grados, 30 grados, 45 grados, 60 grados, 90 grados. Yo voy a recordar aquí cuánto es tangente de 45, por un lado, 45 grados. Tangente de 45 grados es simplemente 1. Y, por otro lado, tangente de 30 grados es raíz de 3 partido de 3, o lo que es lo mismo, 1 partido de raíz de 3. Esto es, esto es sin racionalizar, esto es racionalizado. Pues, venga, simplemente tengo que sustituir en esta ecuación este dato y despejar D sub 1. Así que, despejemos, venga. Estoy con esta primera ecuación. Y tengo que D sub 1 es simplemente raíz de 2, que multiplica a esto que hay aquí, raíz de 3 partido de 3. Raíz de 3 partido de 3. Y esto sería metros, porque las unidades son metros. Y, por otro lado, tendría que D sub 2 es igual a, pues, raíz de 2 por tangente de 45, que es 1. Pues, por un metro. Y la solución final, a ver, a ver qué más parte, es D, que es D sub 1 más D sub 2. Pues, venga, D sub 1 más D sub 2 simplemente es, pues, la suma de estos términos. Raíz de 2, raíz de 3, partido de 3, más raíz de 2. Esto sería metros, todavía no lo voy a escribir, metros. Pero, mirad, puedo sacar factor común a raíz de 2. Y sacando factor común a esto que hay aquí y a esto que hay aquí, tendría simplemente raíz de 3 partido de 3, más 1. Y aquí, raíz de 2 metros. Ya está. No voy a usar la calculadora para nada. Este resultado es precioso. Bueno, chicos, bueno, chicas, colorín, colorado. Este maravilloso ejercicio en donde había dos triángulos y hemos aplicado las funciones trigonométricas ha terminado. Solamente me queda decirte que, por favor, te suscribas a este canal. Dale incluso a la campana para recibir avisos de cuando publique nuevos vídeos. Bien, hasta pronto, hasta pronto. Adiós, adiós, adiós.